Me pongo a pintar y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Te falta sobre mi maleta Los tres intensos que me freguen tu rara belleza No puedo dar tu sonrisa las manos miradas Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sigues viviendo y sigues gozando Mucha paciencia porque siempre mi greso está en blanco Las horas se pasan volando Todo el trabajo adelantado para tu entrenador Suspeño Que ya no, que no tienes prisa Y que te complace El que poco a poco Solo pienso en ti 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 Gracias.